¡Aplausos! Creo que lo que está pasando hoy día es histórico y esperamos también que esto se pueda mantener porque créanme que también vamos a tener siempre la amenaza del retail que va a estar tratando de ver cómo bajar estas farmacias municipales porque aquí se le acabó el negocio del siglo el negocio con la gente más humilde de Chile que estamos viendo hoy día cómo por años muchas personas se murieron por no tener por medicamento para poder mantener alguna enfermedad Los lloros en la arena Allá va a dejar camino Van dejando señales Allá va de amor en fin Los lloros en la arena Allá va de amor en fin Allá va todo en el año Lloritos en la arena Allá va todo en la playa Hace lo que hace el loro Allá va y hace la león ¡Lloritos en la arena! ¡Lloritos en la arena